Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? ¿Por qué saltabas y hacías el mismo de los brazos? Si me tenías, en la mañana me dejo el reflejo de mis sueños. Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? ¿Por qué me tocó y me escondiste tu amor ante los ojos? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Si me tenías, ¿por qué creesas de la frontera de otro pueblo? ¿Por qué creesas de la frontera de otro pueblo? ¿Por qué creesas de la frontera de otro pueblo? ¿Por qué creesas de la frontera de otro pueblo? ¿Por qué creesas de la frontera de otro pueblo? Y entenderás que hubo un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño aguantando tu canción No me haces falta tu deseo aquí en mi cara Y si a mí de una vez más Doña decirte que el mundo todavía No tiene razón Si me tenías Si me tenías No tiene razón No tiene razón No tiene razón